¿Quieres mantener tu cuerpo sano y no tenerle miedo a ningún virus? Recuerda que en cuerpo y mente sana tu salud se fortalecerá. Por ende te invitamos a hacer deporte en las canchas deportivas San José. Practica fulvito, vole y mantén tu cuerpo activo en un lugar tranquilo y acogedor, preparado especialmente para ti y tus amigos. Ven y pasa un momento de diversión sana en las canchas deportivas San José. Ubícanos en el barrio Nuevo Amanecer, antes de la Y de San Gerardo, vía Abaños. Horario de atención de ocho de la mañana a seis de la tarde. Contamos con servicio de bar y con las medidas de bioseguridad. Cancha San José, un lugar tranquilo, donde realizarás deporte tú y tus amigos. ¡Te esperamos!